Los cuidados en el centro, la vida en el centro, son frases que escuchamos a menudo y que en Berriz han perdido parte de su sentido. Los servicios sociales, esos que nos cuidan en los momentos de dificultad, ahora son gestionados por la mancomunidad de Durangaldea. Y las consecuencias no se han hecho esperar. Antes daban una cita en el plazo de una semana y ahora en un mes. Antes se gestionaba esa necesidad en 15 días y ahora en tres meses. Y es lógico, porque no es lo mismo gestionar esas posibles dificultades en una población de 4.600 personas que en una comarca de 50.200 habitantes. Yo quiero recuperar el derecho a ser atendidos en la cercanía y en donde los cuidados y nuestras vidas estén en el centro de la política municipal.